Ya way. Si quiero dejar ahí la chiquita. Ojalá que le desblara, ojalá, ojalá. Ojalá que es la corredora, ojalá, ojalá. ¿Qué de dónde es? Bien, ¿qué es? A ver si va, ahí va. Jajaja, ahí va, ahí va, a la pancha. Ojalá porque la pasa? Porque porque... Esto es poco old food. Que tú eres. Que tú eres. ¡Mira, les tengo! Me lo quiero besar a sube de este cambio de la noción pero... ¡Ale, primo! ¡Venme yo para acá! ¡Oh, let's try! ¡Ven, espera en el ámbito! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos con el gole! ¡Vamos con el gole! ¡Yo, yo, yo! ¡Ale, primero! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡Mira! ¡Mira, muera, muera! ¡Mira! ¡Mira ahora, wey! ¡Mira ahora! ¡Mira ahora! ¡Mira ahora! ¡Mira ahora! ¡Despira! ¡Oh, que sea maldita! ¡Uuuh! ¡Mira, muera! ¡Oh! Se acabó la paciencia, primo, mira la violencia. Mira la violencia. Mira la violencia, tío. Mira la violencia. La violencia está ahí. Poceta, poceta, poceta. Mira la cabeza. Eso. Eso. Dale, dale, dale. Jajajaja. No me, no me empele. Oh, yeah. Oh, wow. Wow. Y aquí está dando mensajes. Wow, my fucking head. Me empele, me empele, me empele, me empele. Bueno, a dos. ¿A los dos? ¿A los dos, tío? ¿A los dos, tío? Porque tú tienes que emplear. Te voy a mirar. Te voy a mirar. Tú��이. Soy chico. Poceta, sí., sí.